Música Hey hey hey, what up homies, bienvenidos nuevamente a Homie Carnal Mi nombre es Alejandro Hernández, chicos, su alfitrión Y el día de hoy vamos a estar viendo lo que es el verbo to be en singular Vamos a estar comenzando con unos ejemplos de diferentes ocupaciones Y vamos a estar viendo como se utiliza el verbo to be en afirmativo, en negativo y interrogativo, chicos Entonces comencemos, suscríbete si no estás suscrito, déjame un like, un comentario, chicos Alguna pregunta que tengan y comencemos Primero, algunas ocupaciones que vamos a estar utilizando en singular Si se dan cuenta, chicos, las ocupaciones Las ocupaciones que inician con vocales Utilizamos AN AN ARCHITECT AN ATHLETE Porque comienza con una vocal Bien, chicos, vamos a empezar a utilizar El verbo to be en singular La estructura que vamos a estar utilizando es Subject Verb to be Y el complemento En esta ocasión, nuestro complemento, chicos Va a ser nuestra ocupación Esto lo vamos a hacer en afirmativo En negativo Y en interrogativo Vamos a estar utilizando el long term y la contracción Que es la forma larga de escribirlo Y la forma corta de pronunciarlo Yo soy Alejandro Yo soy Alejandro It is It is A cat It's A cat Eso es Un gato You are an architect You're an architect El you are Utilizando como tú eres Un arquitecto Si quieren ver, chicos Como utilizar el you are Como ustedes son En plural En la esquinita, chicos Estaré dejando un video Donde lo estamos utilizando en plural Ahora Para el negativo, chicos Vamos a estar utilizando lo que es Subject Verb to be Aplicamos el not Para hacerlo negativo Y de igual forma Nuestra ocupación Que es nuestro complemento I am not Carlos I am not Carlos Yo no soy Carlos She is not A lawyer She isn't A lawyer Ella no es Abogada He is not A mechanic He isn't A mechanic Él no es Mecánico It is not An animal It isn't An animal Eso no es Un animal You are Not A student You Aren't A student Como el You, chicos Lo utilizamos en singular Y en plural Cuando lo utilicemos en singular Como tú eres O tú no eres Un estudiante Aún así Vamos a estar utilizando El verbo to be Are You are Not Tú no eres Un estudiante Correcto Correcto Por último, chicos Vamos a ver lo que es La interrogación Vamos a estar utilizando El verb to be Al inicio de nuestra pregunta Y el sujeto Seguido de nuestro complemento Am I A teacher Yes You are No You aren't Chicos Como la pregunta es En primera persona Yo soy Maestro Ustedes Me contestarían Si Tú eres Maestro O no Tú No eres Maestro Por eso Nuestro sujeto Cambia Is She A student? Is He A writer? Yes She Is No She Isn't Yes He Is No He Isn't Esos Se mantienen Igual Chicos Porque es Una pregunta Que le haces A una Segunda Persona Is It A Phone Yes It Is No It Isn't ¿Es Un teléfono? Si Si Es No No Es Correcto Are You A Scientist ¿Eres Un Científico? Yes I Am No I Am Not De Igual Forma Chicos Como Preguntamos ¿Eres Tú Un Científico? La Otra Persona Contestaría Si Yo Soy Científico O No No Soy Científico Correcto Chicos Mucha Atención Con El I Y Con El You Porque Cambian Chicos Cambian La Respuesta Correcto Bien Chicos Pues Eso Fue Todo Por Hoy Muchísimas Gracias Chicos No Olviden Suscribirse Dejar Su Like Dejar Su Buen Comentario Esto Fue Homie Carnal Chicos Hasta La Próxima Cow Tickets ええ El Intro Tickets Gracias.